Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Soy el Dr. José Javier Mendoza Velázquez. Les dejo este aviso, es importante que lo lean para que estén enterados de la naturaleza de esta grabación. Como parte de las grabaciones que estamos realizando en conjunto con el Insabi y la Secretaría de Salud, vamos a iniciar hoy hablando de un tema por demás importante. Dentro de la guía MHGAP, el primer punto a abordar es el tema de depresión. ¿Por qué es importante que hablemos dentro del MHGAP sobre depresión? Sabemos que la depresión es la psicopatología más frecuente a nivel mundial y sabemos que aumentó aproximadamente en este último año, en el 2020 y en el año de la pandemia, ya contando el 2021, prácticamente en un número aproximado de otros, aproximadamente otros 15 millones a nivel mundial. Estamos considerando que a lo largo del tiempo esta patología cada día va a ser más frecuente. Y es la razón por la que, sabiendo que los servicios de salud no podemos hacer batalla contra el incremento sustancial de esta patología, estamos haciendo esta transferencia de capacidades, de conocimientos al personal del primer nivel de atención y hoy hablaremos de los trastornos por depresión. Como primera parte, quisiera iniciar hablando de la forma en la que normalmente manejamos todo el esquema de MHGAP. Como primera parte, iniciaremos describiendo la patología, describiendo las características de la misma, mostrando algunos puntos que nos pueden ayudar a conocer más, a poderla pensar cuando nosotros estamos iniciando un proceso de entrevista, cuando estamos viendo a alguien que es nuestro paciente, por cualquier causa. Si nosotros logramos pensar en depresión como una posible causa, que por frecuencia, más o menos, estamos hablando de que de 6 a 12 personas de cada 100 personas que nosotros estemos atendiendo en la práctica del primer nivel de atención, van a cursar con síntomas de depresión. Para esto es importante que nosotros pensemos la enfermedad y consideremos estos puntos. Dentro de este primer punto, hablaremos sobre algunas circunstancias que tienen que ver con no únicamente pensar, sino cómo preguntar para poder identificar si la persona tiene depresión, si esta depresión está causada por alguna otra sintomatología, o si existen situaciones comórbidas que pudieran estar entorpeciendo el curso de esta depresión. A la vez, posterior a determinar o acercarnos al diagnóstico de depresión, hablaremos del manejo, los protocolos de manejo, las intervenciones psicosociales y las intervenciones farmacológicas, y al final tendremos un espacio para corroborar las necesidades de seguimiento en una patología como esta. Pues bueno, este es el panorama breve, este es el punto en el que vamos a empezar a trabajar. Vamos a dar continuidad a hablar de depresión. Quisiera iniciar de manera muy puntual por hacerles a ustedes esta pregunta. ¿Qué entienden ustedes por depresión? Cuando nosotros hablamos de depresión, es muy común que vengan a nuestra mente muchos, muchos significados. Sé que por ser personal clínico, personal que atiende personas, somos un poco un sesgo, ¿no? O sea, pensamos que la depresión es una enfermedad, pero la mayoría de las personas identifican en su lenguaje natural la palabra depresión con muchas otras situaciones. Tenemos depresiones tropicales en las cuestiones climáticas, tenemos depresiones económicas ante los desastres financieros, tenemos depresiones orográficas, y al final todo radica en un punto, ¿no? Sobre una línea media, esta situación baja, y esto es lo que le llamamos depresión, ¿no? O sea, es una de las características del lenguaje de la psicopatología. Generalmente está basado en ideas que corresponden a nuestro lenguaje natural, como es el caso de depresión. O sea, depresión implica propiamente de estar en un nivel y deprimir. Y esto es lo que de repente puede generar algunos puntos de confusión sobre la naturaleza de una entidad diagnóstica como esta. Cuando nosotros hablamos de depresión, tenemos que entender que la depresión es un trastorno mental. Una vez más, les pido que ya que pensaron ustedes qué tanto escuchan la palabra depresión, en qué otros ejemplos pueden escuchar la palabra depresión, también me gustaría que piensen si la depresión es un trastorno mental. Para muchas personas a lo largo de la vida, esto van a ser condiciones temporales, condiciones que van a pasar por momentos. O sea, ante una circunstancia adversa, nosotros desarrollamos cambios en el estado de ánimo, y esto puede ser, digámoslo así, normal. Pero estamos pensando que en una línea media, un proceso de depresión podría ser normal y adaptativo si regresa al punto medio. En el caso específico, cuando estamos hablando de la depresión como patología, este punto no es exclusivamente un punto temporal, sino se prolonga a lo largo del tiempo y permanece. Para que nosotros hablemos de trastornos por depresión, estamos hablando de un proceso que al menos, para considerar el episodio, nos tomó dos semanas, y durante estas dos semanas nosotros podemos empezar a sospechar a través de, no sé, entrevistas diagnósticas como el PHQ-9 o algunas otras herramientas en síntomas de depresión. Cuando esa situación se establece a lo largo de dos meses, hablamos de una depresión mayor. La depresión mayor ya es un trastorno mental. Nuestro cerebro se empieza a adaptar a este proceso y le es más difícil salir de este bache. O sea, nosotros estamos entrando, pasamos de este punto, entramos al valle y en el valle nos quedamos. Y esto creo que es una forma sencilla de entender cuándo la depresión se convierte en un trastorno mental. Cuando tienes un duelo, cuando tienes una situación que cambió tu vida de manera particular, o una situación que hizo que cambiaras la percepción o tu estado de ánimo o tu motivación por vivir, estas circunstancias hacen que se prolongue, digamoslo así, este estadio. Pero si tiende a ir hacia la mejoría, como sucede en la mayoría de los duelos, no significa que el duelo deje de doler, solo significa que aprendemos a vivir con ese dolor. Y este empieza a dejar de tener el efecto en nuestro estado de ánimo y empezamos a tener una mejoría en el estado de ánimo que se va resolviendo conforme nos vamos adaptando. Sin embargo, en la depresión es distinto. En la depresión, esto es una situación que permanece y prevalece a lo largo del tiempo, complicándose con una serie de situaciones si no se toma como una patología en posibilidades de ser tratada. Vamos a iniciar dando un par de datos sobre la depresión. La depresión es el primer trastorno mental incapacitante en el nivel mundial, no únicamente por su alta prevalencia, sino porque dentro de los años de vida asociados a discapacidad, la depresión, es la que más aporta a nivel general en todas las psicopatologías. Y eso es una situación particular. Ustedes piensen nada más. ¿A qué nos referimos con años de vida asociados a discapacidad? Normalmente, cuando hablamos de un trastorno mental es cuando estas circunstancias, como particularmente el estado de ánimo, afecta tu función o te hace sentir mal. O sea, tú te sientes mal o ya empiezas a notar que eso está afectando a tu capacidad para resolver problemas, para realizar, desarrollar tus potencialidades. Entonces, en este punto, cuando hablamos de trastorno mental, estamos hablando de que por frecuencia y por magnitud es el primer trastorno mental incapacitante y es el que más genera años de vida asociados a discapacidad. Es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo, que es lo que hace unos minutos les comentaba. Estos estados emocionales breves que ocurren posterior a un suceso vital que pueda ser adverso, como una pérdida o una situación de desagrado, que pueden llevar a tener estas variaciones emocionales, son normales y están asociadas siempre a esto. Hay una característica muy particular también con el síndrome de burnout. El síndrome de burnout siempre está asociado a que aun cuando se puede parecer a la depresión, siempre está asociado al trabajo. Y eso es lo que lo hace distinto. También es importante entender que en la depresión los síntomas varían en términos de la severidad y de la duración. Puede ser leve o grave. Hay depresiones leves que se prolongan a lo largo del tiempo por muchos años y hay depresiones graves que llegan a un estado de gravedad muy rápido. Y también es importante entender que hay depresiones que duran meses y depresiones que duran muchos años. Mientras más tiempo dure la persona en depresión, más va a empezar a establecerse mecanismos adaptativos dentro de su sistema nervioso central que hace que este cambie. Y al cambiar, esto genera una dificultad para la recuperación. Es importante entender que muchas de las capacidades cognitivas, la capacidad de concentrarse, las capacidades para desarrollar motivación, cambian con la depresión. La depresión no solo es estar triste. La depresión es una gran cantidad de cambios. Y ahorita voy a hablar de los cambios únicamente a nivel mental, pero bueno, más al ratito les hablaré de que la depresión no es únicamente una enfermedad mental. Causa sufrimientos, altera el desempeño, altera prácticamente nuestra actitud en diversas actividades, no solo en el trabajo, sino en la capacidad que tenemos para socializar, convivir con las personas a las que queremos desarrollar las actividades que nos gustan. Y en este punto hay un momento en el que todas esas actividades dejo de hacerlas correctamente o dejan de gustarme y no me puedo relacionar con las personas, no puedo encontrar gusto por mi trabajo, no puedo encontrar ninguna como gusto por lo que hago como parte de mi desarrollo normal. Igualmente, esto puede convertirse en un problema de salud serio si es de larga duración y de intensidad moderada grave y de la misma forma en los casos más graves puede llevar al suicidio. La depresión en el mundo estamos hablando, como les mencionaba, que a lo largo del tiempo es aproximadamente el 4.4% de la población mundial. Esto aumentó durante la pandemia. Hay datos que hablan de que aumentó en un cierto número de millones. Hay algunos que dicen de 15 a 30 millones solamente durante los años de la pandemia. Sin embargo, esto probablemente sea más ante los cambios y la inminencia de las situaciones relacionadas a las determinantes sociales que la pandemia nos sometió. La depresión en el mundo en el 2017 se consideraba la enfermedad más frecuente. Sin embargo, durante estas mismas épocas en la agenda de desarrollo para la Organización Mundial para la Salud se hablaba que para el 2030 la depresión va a ser la primera causa de enfermedad. Es la más frecuente todavía. Es más frecuente todavía ligeramente en hombres, en mujeres que en hombres hay muchas circunstancias asociadas por las cuales se considera que esta causa existe. Es de mayor prevalencia en la edad adulta. Es muy importante entender que durante la pandemia se marcó un precedente. Lo que antes era predominantemente de adultos hoy afectó a generaciones más jóvenes. De manera particular en algunos países de Europa se observó que la frecuencia de los síntomas de la depresión incrementó durante edades más jóvenes a diferencia de lo que ocurría en otros puntos. Igualmente hay algunas características que incrementan el riesgo de la aparición de la depresión como la pobreza, el desempleo, la presencia de eventos de vida estresantes. Esto nos puede hacer, nos puede causar muchas circunstancias que nos pueden determinar los factores de riesgo para la aparición de la depresión. Siempre se ha dicho que una de las principales causas de depresión o de los factores socioeconómicos más relacionados con depresión están la pobreza y la falta de educación. O sea, más bien el no acceder a niveles de educación mayores. Esto disminuye las capacidades de la persona para desarrollar mecanismos adaptativos y lo cual tampoco significa que solo con estudiar ya estás libre de la frecuencia de la depresión, pero es más frecuente que la depresión se complique en personas con menos alfabetización y con mayor pobreza. Igualmente ha aumentado en países de ingresos económicos bajos que a lo largo del tiempo se decía que la depresión era un espacio determinado para las personas o los países de ingresos altos. Actualmente vemos que el incremento en países de menores ingresos ha sido mayor. que es importante y creo que ante esto es como darnos razones para trabajar en la atención de la depresión implica que cuando nosotros estamos pensando en la depresión desde la práctica del primer nivel de atención nosotros tenemos que observar que muchos de nuestros pacientes van a mejorar más si nosotros logramos que también se reduzca el impacto de la depresión. ¿Cómo podemos implicar a todo esto y en todo el sistema? Bueno, nosotros tenemos que entender que la prevalencia anual en promedio es aproximadamente 5% en la comunidad es especialmente común en las personas que reciben atención primaria en salud y en este punto nosotros estamos pensando que las personas que llegan al primer nivel de atención al contacto inicial con el sistema de salud es importante que nosotros tengamos claro que cada uno de estos procesos nos permite intervenir en el proceso de la depresión si nosotros llegamos a entrar como primer contacto con una persona es importante empezar al menos a situar si tiene depresión si tiene depresión al menos decirlo y explicar que esto es una enfermedad y que tiene una opción de mejoría y la opción de mejoría pueden ser varias y muchas van a estar a nuestro acceso brindarlas seamos médicos seamos personas de medicina de psicología de trabajo social incluso gente que se dedica a la nutrición o fisioterapia podemos determinar cada uno de estos espacios ¿no? me ha topado también con muchos procesos dentro del área de la odontología y nosotros creo que en todos nuestros aspectos podemos ser ese grupo de personas que se dedican a la atención de la salud pero que también pueden señalar la aparición de los síntomas de depresión porque la depresión puede afectar el desarrollo de las enfermedades físicas se relaciona por ejemplo con dificultades para el control de la glucosa puede predisponer a infartos agotos del miocardio y también reducir el apego a tratamiento de enfermedades como en el caso del VIH y la tuberculosis ha sido notable de manera particular quizás en nuestro país no lo veamos tanto pero en la población que vive con VIH muchas de las personas con síntomas afectivos empiezan a tener pérdida de adherencia al tratamiento y nosotros sabemos que la calidad de vida está directamente relacionada a la adherencia al tratamiento ante estas situaciones estas circunstancias convierten en puntos más difíciles el tratamiento de las enfermedades crónicas y es importante considerar que la presencia de un diagnóstico de una enfermedad crónica también incrementa la presencia de un diagnóstico por depresión entonces si nosotros consideramos esto y empezamos a abordarlo y vemos en un proceso integral cada uno de estos puntos lo señalamos o lo canalizamos a la instancia correspondiente vamos a lograr un efecto importante la prevalencia media de depresión en las personas con enfermedades físicas es importante como les mencionaba en la diapositiva anterior estamos hablando de que las personas con tuberculosis en su mayoría decursan con depresión pero también las personas que tienen VIH las personas que viven con VIH de manera particular se convierten en una población vincular importante son personas que han vivido con algunos grupos con una gran cantidad de estigma y a lo largo del tiempo todavía se asocia el VIH a una serie de condiciones estigmatizantes que no tiene que ver exclusivamente con la realidad esto hace que sea muy difícil que nosotros logremos un tratamiento correcto ante estos puntos en el cáncer de manera particular nosotros sabemos que mentalmente cada vez que observamos la palabra cáncer la mayoría de nuestras personas piensa en quiero que echen a volar su mente pero de manera particular que es lo primero que les viene a la mente cuando piensa en un diagnóstico de cáncer es que probablemente me vaya a morir y entonces en este proceso adaptativo se convierte en un punto importante de trabajo con relación a los síntomas de la depresión igualmente la hipertensión la diabetes melitus la diabetes en todas sus presentaciones el infarto al miocardio están frecuentemente relacionados con síntomas de depresión y pues bueno vamos a pasar de cada uno de estos puntos a seguir ya el proceso de la evaluación les voy a dar unos minutos para observar si no les voy a dar way ¿No? ¿Que es el informe? El doctor No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 La paciente describe los síntomas de sentimiento de culpa, tristeza o pesadumbre, llorar mucho, desesperanza. No, no. No, no. No, no. 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 o historia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o actos de autolesión en el último año en una persona que actualmente está extremadamente agitada, violenta, angustiada o no comunicativa. No puedo crecer en algo. A veces me recuerda cómo se puede mejorar el espacio en el futuro. No sé si hay un futuro. A veces cuando el hombre se murió en el tiempo, puede pensar que la muerte es más fácil. ¿Puedes pensar en esto? A veces me esperaba que no me quiera y no me quiera, pero probablemente no me quiera en mi vida. Esto es lo que me queda contra el espíritu. Luego no me quiera que me quiera. ¿Puedes pensar en esto? No, no. ¿Puedes pensar en esto? 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 No. ¿Puedes pensar en esto? ¿Puedes pensar en esto? ¿Puedes pensar en esto? ¿Bebe alcohol? ¿Bebe alcohol? Si la respuesta es positiva, haga más preguntas. Vea el módulo ALC. ¿Puedes pensar en esto? 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 ¿Puedes tirar No, 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 no. ¿Qué es la salud mental? Si nosotros no conceptualizamos en nuestra mente los problemas de salud mental como una posible enfermedad, y quiero que despejemos la idea de que enfermedad implica tratamiento farmacológico, o sea, no todas las enfermedades llevan al tratamiento farmacológico, la conciencia del proceso patológico nos puede ayudar a resolverlo incluso antes de necesitar tratamiento. Entonces, en nuestra mente tenemos que separar que no necesariamente todas las enfermedades tienen una cura biológica, y esto es importante. Nosotros tenemos que estar claros que cuando nosotros identificamos una patología relacionada con la salud mental, probablemente nuestro acompañamiento es el que va a significar mayores oportunidades y un mejor pronóstico. Para esto es importante que en el proceso de comunicación establezcamos una buena cantidad de confianza, demos la oportunidad, establezcamos algunas pautas que vamos a ir señalando en este momento. La primera es que si tengo la oportunidad de estar con una persona con síntomas de depresión, la primera parte es no apresurar la entrevista como para decir, bueno, esto no me toca, se lo voy a mandar a alguien más. Además, es importante lograr un enganche en este espacio, no apresurar la entrevista es importante, permitirle cinco a diez minutos que exprese su problema, explicarle igualmente. Si yo soy la persona que va a dar tratamiento, decirle que le puedo ayudar y que hay solución, pero si no soy la persona que va a dar tratamiento, le puedo ayudar diciendo que lo que tiene es una enfermedad y que esta enfermedad tiene un tratamiento que muy probablemente si la trata va a lograr mayores oportunidades dentro de su pronóstico que si no la trata. Entonces, ante este me puedo dar el tiempo para dar una explicación, explicar qué significa la depresión y canalizarlo de manera inmediata a la persona correspondiente que pueda dar tratamiento. Y si yo soy esa persona, iniciar este proceso, sea que yo pertenezca al grupo de psicología, medicina, trabajo social, podemos iniciar los procesos terapéuticos cuando se trata de depresión. Es importante escuchar atentamente y con el proceso de atención, una vez más, señalo que existe una gran cantidad de opciones con las que nosotros podemos asegurar que a la persona que le estamos poniendo atención, como mencionábamos en las presentaciones pasadas, devuelve conocimiento, trata de reexplicar lo que la persona te ha estado diciendo. Si la persona te dice algo, tú devuélvele historias que, bueno, estoy tratando de entender que lo que te pasa es esto. Y también creo que vale mucho la pena establecer empatía, ¿no? Y a veces establecer empatía tiene que ser un proceso explícito, ¿no? Y la parte explícita es importante. Creo que aún a pesar de que nosotros identifiquemos los síntomas de la depresión, es importante que nosotros aprendamos a trabajar en cada uno de estos. Porque si nosotros le devolvemos esta información y le digo, oye, lo que te pasa creo que es algo que le podría pasar a cualquier persona que haya estado sometido a estas circunstancias, pero además le pasa muy frecuentemente a la gente, no es un proceso de veridad, es un proceso de enfermedad, y nosotros podemos dar un apoyo para esto. Es importante igualmente devolver interés, respeto por la persona, tomar en serio el relato de la persona y preguntar acerca de la conversión que tiene sobre sus propios problemas y pedirle que nos dé una aproximación a este espacio. Y pues como les comentaba, ¿no? Mientras más nosotros demostremos interés en la persona, busquemos la oportunidad de ayudarle a construir una historia que pueda ser más comprensible en los términos de que lo que siente no es solamente una posición moral o una situación que genere culpa, no es una situación de falta de fuerza, no es algo que no pueda hacer, sino es algo que le puede pasar a cualquier persona. Todos tenemos diferentes niveles para vencer nuestras oportunidades de adaptarnos al problema, pero sí es importante mostrar interés y respeto por la historia que la persona nos está contando, tomarla en serio independientemente del grupo de edad que tenga, no pensar que porque perteneces a un grupo de edad, sea adolescente, sea una persona adulta mayor, o en el caso específico, si somos hombres, si estamos trabajando con mujeres y pensar que es un asunto de mujeres, o que si es un hombre, pensar que es porque este hombre es débil. Nosotros tenemos que tomar en serio el relato de la persona porque así como para nosotros algo puede ser sumamente trascendente como para ser tan importante y cambiar nuestra aproximación a nuestra vida normal, de la misma manera es importante que nosotros entendamos a que los demás tienen diferentes puntos, diferentes prioridades, diferentes jerarquías en el orden del análisis de sus emociones. Es importante validar la emoción, trabajar en ella como si fuera lo más importante que nos está pasando a nosotros, o sea, compararlo con lo más importante que nosotros tenemos. Preguntar igualmente sobre esto implica preguntar a la persona, por ejemplo, es, oye, ¿tú qué piensas que tienes? ¿Lo que piensas que tienes lo consideras una enfermedad? ¿Consideras que esto es parte de un proceso? Y averiguar, ¿no? Bien, sobre estos puntos tenemos que aclarar algunas historias. También es importante, y esto lo retomo prácticamente en cada momento, les pido que nunca olviden preguntar ciertas cosas. Hay que preguntar sobre consumo de sustancias. Cualquier persona que curse con depresión, tenemos que estatificar, señalar, identificar si existe riesgo de consumo de sustancias, porque de manera particular, una de las principales dificultades que tenemos para poder identificar en hombres de edad adulta, la depresión es el consumo de sustancias. Se confunde frecuentemente con el consumo de alcohol y muchos de los síntomas iniciales del consumo de alcohol o de la depresión son similares. Los cambios en el estado de ánimo, la pérdida del interés, el aislamiento, todos estos puntos terminan siendo muy similares y se fortalecen uno a otro, ¿no? Entonces es muy importante que siempre hagamos al menos una pregunta sobre el consumo de alcohol o consumo de algunas otras sustancias, ¿no? Que también en nuestro país ha sido cada vez más frecuente el consumo de metanfetaminas o algunos otros estimulantes relacionados con los cambios en el estado de ánimo. Esto lo vamos a ver mejor en la sesión relacionada al módulo de consumo de sustancias. Y también hay dos puntos que es importante siempre preguntar. Hay que preguntar sobre historias de violencia. O sea, si las personas que acuden con depresión han sido víctimas de violencia y también si como consecuencia de estos síntomas de depresión la persona tiene ideas de muerte. Esto lo vamos a aprender más cuando veamos el módulo de suicidio, pero siempre es importante identificar si la persona con depresión tiene riesgo de quitarse la vida o de cometer un acto de autolesión. Entonces, ante este punto nosotros podemos tomar cartas en el asunto de forma temprana. ¿Cuál sería la diferencia para poder identificar una depresión leve, moderada, grave? Creo que como primer punto es muy importante que identifiquemos que la mayoría de las personas podemos cursar con síntomas de depresión. La depresión leve significa que los síntomas depresivos no están teniendo un impacto significativo en el funcionamiento diario de la persona. Esto no significa que no se deba atender. Es importante que nosotros señalemos cuál es el proceso de depresión, en qué momento estamos, qué tanto estos síntomas están teniendo impacto en el desarrollo de la persona, que la persona sea consciente de que gracias a la depresión puede estar haciendo menos cosas que las que hacía antes y que le dé un lugar al tratamiento de la depresión con el fin de recuperar estas áreas de impacto que está teniendo en su vida diaria. La depresión leve también se considera de menor prioridad, lo cual no significa que no se trate, significa que nosotros podemos verla, identificarla, trabajarla desde intervenciones psicosociales, orientaciones breves. Es importante que nosotros trabajemos en este espacio. El tratamiento elemental dentro de esto lo vamos a observar más cuando les presentemos las herramientas psicosociales. Estas herramientas psicosociales son importantes para que nosotros aprendamos a dar un par de historias, la creación de oportunidades, de que la persona se exprese con emociones más claras, el enseñarle a resolver problemas, se convierten en oportunidades también para nosotros. Igualmente, cuando nosotros podemos hablar, el MHGAP comunitario puede ser una herramienta, estará igualmente en la plataforma y la persona puede desarrollarlo para entender algunos de estos puntos porque cuando estamos con una depresión leve todavía podemos lograr una gran cantidad de aprendizajes que pueden mejorar la adaptación. Pero en cambio, si la persona ya tiene dificultades para llevar a cabo sus actividades cotidianas, escolares, domésticas o sociales, ya estamos considerando que al menos es moderado. Y si esto de alguna manera es un impacto significativo, y si ese impacto significativo es grave, nosotros estamos hablando de una depresión grave. Sí, el impacto significativo es notable, pero la persona no lo identifica como grave. Esto es, pues sí es cierto, me cuesta más trabajo, ya lo noto y ya veo que no me siento a gusto cuando estoy trabajando en el proceso, no sé, es como cuando estoy con mis hijos, antes me sentía muy contento y ahora no me siento contento. No quiero llegar a mi casa para no tener que enfrentar mis cuidados o mis obligaciones de paternidad, o incluso, ¿no?, para muchas personas la responsabilidad de tener un trabajo se convierten en puntos para identificar este proceso. Y si la persona tiene depresión severa o moderada, lo más importante es qué hacer después, ¿no? Como primera parte, es importante dentro de nuestro proceso, hablando de personas que nos dedicamos a la salud mental, muchas veces es importante que las personas que cursan con depresión severa o moderada no tengan un historial de manía. Un historial de manía nos ayudaría a descartar la presencia de un trastorno bipolar. El trastorno bipolar, una vez más, como les mencionaba, están denominadas algunas psicopatologías por historias de lenguaje natural. Bipolar implica que tiene otros polos. Uno de estos polos es la depresión, otro de estos polos es la manía. Sin embargo, no son situaciones equiparables o equivalentes. No significa que estás en un extremo de un lado y del otro. No, son partes de la misma historia, con un desequilibrio hacia diferentes lugares en el proceso de identificación de la enfermedad. Nosotros estamos pensando que una persona puede tener síntomas de manía. Cuando nosotros encontramos a una persona con síntomas en un episodio agudo de exacerbación del estado de ánimo, de pérdida del control de algunas características, como por ejemplo el control de impulsos, y que estas situaciones ocurren de forma drástica y repentina con respecto al estado normal. La persona pierde el control de su vida prácticamente en todos los aspectos. Gasta demasiado dinero, tiene conductas sexuales de riesgo, tiene deterioro severo de la función diaria, y generalmente estas historias generan una gran cantidad de disrupción familiar, disrupción social, no sé, pedir dinero para invertirlo en negocios riesgosos, el siempre estar pendiente de negocios riesgosos, el no tener claridad sobre estos procesos, de repente nos ayuda a identificar de forma temprana a estos pacientes de riesgo. Insisto, solo pienso que es importante que nosotros identifiquemos estos episodios. ¿Qué sería un episodio maníaco como tal? Sería un episodio con síntomas que duran al menos una semana, con extremos predominantemente en el estado de ánimo, hablo del extremo más elevado, irritabilidad, impulsividad, hablar en exceso, energía y actividad excesivas, como sin interés por los demás, y que estos duren al menos una semana, y que generen disfunción social, es muy probable que estemos hablando de un episodio de manía. La única indicación aquí específicamente es que si logramos identificar un periodo de manía, es muy probable que se trate de un trastorno bipolar. Entonces, quizás en estos casos sí tendríamos que identificarlos para poderlos mandar a tratamiento en una instancia superior. Es muy probable que el seguimiento lo podamos dar ya en el primer nivel de atención, sin embargo, en algunos casos es importante hacer un historial más específico para poder evitar que esto pudiera ser una causa de mayores complicaciones a lo largo del tiempo. En el caso específico, si nosotros tenemos a una persona que haya tenido síntomas de manía en algún momento de su historia, al darle antidepresivos existe el riesgo de desencadenar nuevamente el episodio. Ante lo cual es únicamente importante, digo, si nosotros lo identificamos ya mientras ya estamos dando el tratamiento, es sencillo, solo hay que quitar el tratamiento y hay que canalizarlo a una instancia que pueda dar el seguimiento. Los tratamientos igualmente, si nosotros identificamos que con el inicio del antidepresivo la persona empezó a dormir menos, a tener menos necesidad de dormir, a hablar más, no sé, importantemente, como a tener estas ideas sobrevaloradas de sí mismo. En este punto creo que es importante que lo identifiquemos, es decir, oye, considero que sería importante que suspendes el tratamiento y que acudas a una evaluación a una instancia de tercer nivel. También es importante identificar si la persona ha sufrido una pérdida. Hay una condición muy importante que es el duelo y cuando nosotros estamos evaluando una persona con depresión, muchas veces también por alguna razón la persona no identifica propiamente que puedan ser relacionados a una pérdida. Las pérdidas que es más fácil de intentar son las pérdidas por un fallecimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas personas que han perdido a una persona llegada, que han perdido a un ser querido, no llegan a atención porque consideran que esto es una situación naturalizada y que es natural sentirse triste con respecto a esto. Pero el problema es cuando esta situación se complica y nosotros tenemos que empezar a trabajar para ayudarle a recuperar. El duelo por el fallecimiento de un allegado puede ser normal, pero puede ir acompañado de depresión. Y en algunos casos, cuando pueden aparecer la ideación suicida, el consumo de sustancias, cuando empiezan a tener ya la aparición de un trastorno depresivo mayor, el duelo se complica y tiene que tratarse independientemente de que sea derivado de una causa que podamos entender como natural. Los duelos siempre tienen que irse recuperando, no importa el tiempo que tomen, siempre tienen que irse recuperando. Y ahí lo más importante es que nosotros trabajemos, observemos, brindemos herramientas para la recuperación y la adaptación y que a través de esto la persona pueda adaptarse más fácilmente a este proceso. Sin embargo, si esto no se logra durante el grupo de tiempo que nosotros podamos identificar, dos, tres meses, seis meses, nosotros podemos hablar de un duelo complicado. Esto se abordará mejor en el módulo de duelo. Igualmente, cuando nosotros estamos viendo que hay gente que puede hacer duelos por diferentes cosas, la pérdida del empleo o las situaciones transicionales como no pasar un examen o recientemente jubilarse, se convierten en puntos transicionales muy importantes. El pasar de la universidad al trabajo, el pasar de estar soltero a estar casado, el estar casado a estar divorciado, todos estos puntos pueden ocasionar duelos y estos duelos a veces no son tan fáciles de identificar por las personas. O sea, perder el empleo, perder las materiales como pérdidas financieras o en el caso específico cuando, no sé, durante muchos años invertiste todo tu trabajo para tener una casa y llega a una condición meteorológica como la que ocurrió en el 2017 o un huracán, digo, sea lo que sea, huracanes, temblores y lo pierdes todo. O sea, no solo pierdes tu casa, sino pierdes la inversión de lo largo del tiempo. Entonces, esto pueden ocasionar duelos importantes, la pérdida de la pareja o incluso el diagnóstico de una enfermedad en la pareja. El DSM-5, como mencionaba, no habla de que la depresión puede acompañar al trastorno por duelo, pero si se identifica la depresión hay que trabajarla de la misma manera. Hay que identificarla, identificar el grado, identificar la intensidad y dar tratamiento en caso necesario. Cuando estamos hablando de edades diferentes al adulto entre los 18 y los 60 años, estamos hablando de que debemos tener ciertas características que nos puedan ayudar a identificar si la depresión está presente. De manera particular, la depresión sabemos que presenta diferentes síntomas de acuerdo a la edad. Los niños tienden a tener menos facilidad para toda la expresión de su estado de ánimo. Los niños pueden presentar más síntomas somáticos, tienden a tener más síntomas como si estuvieran presentando enfermedades, quejas somáticas, quejas de dolor, quejas de malestares que no pueden identificarse. Muchas veces, igualmente, por ejemplo, cuando el desencadenante ocurre en la escuela, al ir a la escuela, ¿no? Esto ocurre de una manera un poco más como el tratar de evitar una situación donde de alguna manera pudieras estar presentándose a violencia, a abuso, y con un largo del tiempo esto pueda condicionar la aparición de la depresión. El problema es que a veces también esta violencia y este abuso ocurren dentro de la casa, y nosotros como personal tenemos que aprender a identificar que cuando nosotros vemos síntomas de depresión en niños tenemos que descartar el ejercicio de la violencia y el ejercicio del abuso dentro de casa. Ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos. Si lo estamos pensando, es importante no dejar de pensarlo y tratar de buscar a la instancia correspondiente que nos pueda apoyar. Hay un proceso, un proceso específico, en el cual se notifica esta historia al Ministro de Público y ellos se encargarán de la investigación. Igualmente, es importante identificar que existen cosas como si los niños no comen o no duermen, especialmente en niños pequeños, es más común que estén presentando síntomas de depresión. Los niños normalmente en su desarrollo y en su desarrollo de potencialidades estamos hablando de que el niño tiene que comer y dormir y esta es una situación que de no ocurrir habla de patología. Y los niños mayores igualmente no únicamente comen y duermen, sino tienen ejercicios escolares y juegan. Y si una de estas dos condiciones tampoco está presente, es importante que nosotros lo identifiquemos como un proceso probablemente patológico. En el caso específico de los adolescentes, los adolescentes pueden expresar sentimientos de tristeza, aburrimiento, ineptitud, más allá de la adolescencia promedio, ¿no? Porque todos los que hemos pasado por la adolescencia nos acordamos que es muy difícil en el desarrollo de tu identidad convivir con este proceso transicional entre las responsabilidades de ser adulto y las facilidades o el aprendizaje de ser niño, ¿no? El hecho de que no sabemos en qué espacio estamos, de repente la opinión más importante es la de la familia, posteriormente es la de la gente de mi misma edad y a partir de esto no encuentro el lugar en el que me sitúo hasta que lo encuentro, ¿no? Y en este proceso empiezo a tener cambios en el estado de ánimo, ¿no? De repente le doy mucha validación a la opinión del grupo y pierdo un poco la opinión de mi familia. De repente la opinión de mi familia se convierte en un punto prácticamente de molestia sin poder identificar bien estos procesos. Esto puede pasar dentro del adolescente normal, pero cuando estamos hablando de que ya es un adolescente con depresión es cuando ya está expresándose triste, ya habla de que su vida no tiene sentido, que se siente como frecuentemente aburrido, está constantemente irritable o se siente incapaz de desarrollar una vida funcional normal. Igualmente es importante que nosotros entendamos, ¿no? Que hay algunas presencias de sintomatologías, de características que pueden identificarse y que nosotros podemos considerar como depresión. Estos son algunos ejemplos y es importante que nosotros entendamos, pero les voy a dar algunos más, ¿no? Como para que también los puedan identificar. En población adulta, igual como les decía, entre los 19 y los 60 años, cuando yo estoy trabajando con personas que no responden al tratamiento ordinario o al tratamiento estándar en una patología como, por ejemplo, diabetes, como, por ejemplo, hipertensión, algunas patologías crónicas que nosotros trabajamos normalmente dentro de la práctica del primer nivel de atención en la atención primaria en salud y no se recuperan en años o en meses, nosotros tenemos que empezar a considerar la presencia de una psicopatología. No es muy común que la depresión sea una de las principales causas de no adherencia al tratamiento. Si nosotros identificamos personas sin adherencia al tratamiento, también tenemos que empezar a sospechar la presencia de depresión. Es importante entender que los niños y adolescentes con problemas de conducta no necesariamente solo es porque no tienen una crianza correcta. Muchas veces se encuentran en procesos asociados a situaciones derivadas de su crianza, a situaciones relacionadas con síntomas de depresión, insisto, muchas veces asociados a violencia en el núcleo, violencia en la escuela y nosotros es importante que tengamos estas consideraciones para que las podamos ir descartando. Las personas que cursan con autolesiones, es importante que lo podamos identificar, personas que recientemente han iniciado con el consumo de alcohol. En el caso específico de la epilepsia, la epilepsia es una condición muy estigmatizante todavía, no es una situación sencilla. Imagínense ustedes perder la conciencia y despertar de repente en frente de un grupo de extraños habiendo perdido el control de su interés y habiendo perdido la conciencia, habiendo quedado vulnerable. Ante todas estas circunstancias, son situaciones que usualmente generan cambios afectivos importantes. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una persona que tiene epilepsia y que esto ha generado algún proceso, algún descontrol, o ha tenido las experiencias en estos puntos, hay que considerar o hablar de depresión para que la depresión se pueda identificar como un proceso social. No estamos hablando de que la epilepsia sea psicopatología, no, pero es muy común que enfermedades tan estigmatizantes a lo largo de los años tengan este tipo de historias. Las personas que puedan iniciar de manera súbita síntomas de demencia, también tenemos que descartar que no presenten depresión, y todas aquellas personas que acompañan. A veces la persona acompañante es el objeto de nuestro trabajo. O sea, en lugar de que sea la persona directamente relacionada, es el cuidador, es el cuidador el que está desgastado, particularmente en aquellos cuidadores de adultos o de niños con trastornos mentales, neurológicos, o por consumo de sustancias crónicos o que ya llevan una implicación en el proceso de enfermedad a lo largo del tiempo de la vida del cuidador. Y pues bueno, vamos a continuar en este punto para empezar a hablar ya de las oportunidades y los protocolos de manejo, las intervenciones psicosociales, las intervenciones farmacológicas y qué tenemos que hacer durante el seguimiento. En el manejo, una vez más, nosotros tenemos diferentes puntos. Creo que es importante que nosotros vayamos traduciendo estos en oportunidades de trabajo para nosotros. Y aquí quiero que nos detengamos un poquito. La primera es que la mayor cantidad de personas con las que nosotros tratemos o convivamos van a estar cursando con depresión. Y en el proceso, como les mencionaba, la primera parte siempre es psicoeducación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la manita del MHGAP? Sí, la primera parte siempre es brindar psicoeducación. El entender que lo que me está ocurriendo, es una enfermedad y que tiene oportunidades de mejorar, cambia el pronóstico de cualquier trastorno. El saber que esto tiene una solución y saber que la depresión puede ser una enfermedad que entra y sale, entra y sale y uno tiene que estar predominantemente acompañándome. Es una situación que me puede ayudar a buscar situaciones que me puedan incrementar los factores de protección y disminuir el riesgo de presentar nuevamente depresión. Identificar estrategias como cómo resolver problemas, el identificar algunas herramientas como activarme, cómo cuidarme, cómo promover mi socialización, cómo promover mis habilidades de comunicación emocional, nos pueden ayudar a disminuir el impacto de la depresión o incluso superar aquellas depresiones que se encuentran en un estadio leve. Igualmente, como segundo punto que mencionábamos en la manita del MHCAP, es la reducción del estrés y el fortalecimiento del apoyo social. Bueno, la reducción del estrés es el aprender a gestionar nuestros estrés. El estrés nos va a acompañar toda la vida. No hay forma en que nos eliminemos del estrés. Es una situación normal, es parte de la adaptación. El problema es que todo el estrés que vayamos acumulando a lo largo del día y a partir de este día, a lo largo del mes y a partir de este mes a lo largo de la vida, es importante que nosotros vayamos encontrándole soluciones para que no dure mucho tiempo en nuestro sistema nervioso central. Si nosotros ya sabemos que, por ejemplo, no sé, voy a llegar tarde, pues ya voy a llegar tarde, ¿no? Para mañana voy a tener que salir más temprano. A veces somos un poquito presas, ¿no?, de estos procesos y no podemos identificar cómo gestionar correctamente nuestro estrés. Creo que es importante que nosotros aprendamos a identificar estos puntos, ¿no? El hidratarme antes de enfrentarme a largos periodos en el tráfico se convierten en puntos importantes que generalmente no vemos. O sea, hidrátate, mantén tu cerebro con glucosa, sobre todo si vas a manejar más de una hora. Esto se convierte en una oportunidad para nosotros de mejorar nuestro proceso adaptativo a estos cambios y evitar que el estrés genere modificaciones permanentes como puede ser la depresión. Promover el funcionamiento, o sea, y con esto me refiero más a lo que hacías antes, o sea, no que hagas más, pero al menos que no dejes de hacer lo que la depresión te pudiera quitar ganas de hacer. O sea, no dejes tu trabajo, no cambies drásticamente, no busques otra actividad, espérate, trata de mantenerte, trata de hacer lo que usualmente haces en lo que empezamos un tratamiento y si con el tratamiento todo esto te lleva a la normalidad y aún así después decides que quieres cambiar, está bien, pero no lo vas a hacer en el proceso crítico. Considerar la administración de antidepresivos y si es factible desarrollar intervenciones psicológicas. Creo que es importante si yo tengo la oportunidad, médicos, personas de trabajo social, personas de psicología, nos podemos capacitar en intervenciones psicosociales específicas. Es importante si nosotros nos aseguramos de ser este punto y les pido que estén en contacto para que estas intervenciones psicosociales les lleguen a todos de la misma forma y nosotros vamos a incrementar el parámetro de acción que tenemos en la solución de los problemas de la salud mental. No hay que tratar los síntomas con tratamientos ineficaces como las vitaminas, no hay que promover la idea de la enfermedad y el medicamento, hay que devolver, compartir la responsabilidad con la persona y en este proceso de corresponsabilidad empezar a trabajar en la resolución y ejercer un seguimiento periódico. En el caso específicamente del trastorno bipolar, si tienen la oportunidad de canalizar, canalice al siguiente elemento de la red, si esta circunstancia no ocurre, bueno, vale la pena evitar el uso de antidepresivos y si se presentan los síntomas, hablar con la persona, identificar todo esto y solicitar un apoyo sea a través de una mentoría o a través de una intervención a distancia, como el proceso telepsiquiátrico y en el caso específico durante el embarazo y la lactancia, se recomienda evitar el antidepresivo, pero no es una historia descrita, particularmente durante el primer trimestre tendemos a evitar el consumo de cualquier medicamento de forma crónica, no es porque sea antidepresivo, es por cualquier tratamiento, sin embargo, esto siempre es riesgo-beneficio, si durante ese periodo de manera importante correrías o el binomio, es importante el tratamiento, pase lo que pase, si no responde al tratamiento psicológico, hay que iniciar con los tratamientos antidepresivos a la dosis estándar la más baja posible y también lo que nosotros tengamos mayor evidencia, tanto la sertralina como la fluxetina han acumulado evidencia a lo largo de la vida y evitar algunos otros tratamientos, ya durante la lactancia se considera mucho más seguro por ejemplo el uso de la sertralina que tiene una menor expresión a nivel de la lactancia materna y pues en caso necesario consultar a un especialista si lo tengo a la mano y es posible. Y pues bueno, es importante que nosotros empecemos a hablar sobre las opciones terapéuticas una vez que ya hablamos de que se considera la depresión y que ya tenemos más o menos visto que es un caso de depresión entonces le voy a decir a la persona con la que estoy trabajando considero que lo que usted está cursando es un episodio de depresión brindo el apoyo psicosocial le voy a explicar todo lo que significa le voy a hacer todo el proceso psicoeducativo le voy a explicar técnicas de autocuidado le voy a explicar que la depresión tiene oportunidades de mejoría y voy a brindar este apoyo psicosocial no le voy a explicar la necesidad de mantenerse activo mantener su actividad social íntegra y le voy a explicar la situación una actitud realista y positiva en este proceso es importante entender que las depresiones al final del día más del 66% se recuperan con tratamiento psicológico farmacológico ambos y que un grupo más digamoslo así menor van a requerir apoyo por el especialista entonces estamos hablando que más o menos casi el 70% de las personas se pueden resolver sea en una primera intervención psicosocial farmacológica en primer nivel de anancio y que estas circunstancias de alguna manera si nosotros ya vimos que pasaron dos periodos de tratamiento y no hubo mejoría ya le tocará el proceso al especialista los tratamientos se tienen que evaluar al menos al mes de haberse iniciado no antes y nuestros antidepresivos tardan aproximadamente un mes en dar su mejor efecto entonces evaluamos al mes y un mes posterior si esta situación necesita incrementos en el proceso porque los síntomas de alguna manera han empezado a aumentar de forma considerable lo podemos hacer si nosotros vemos que existe mejoría ya lo logramos es uno de esos de ese 70% si no vamos a considerar el cambio a otro antidepresivo ya les dije floxetina sertralina son medicamentos muy seguros entonces podemos trabajar entre uno y otro y si existe mejoría insisto seguimos nosotros el seguimiento pero si no podemos trabajar con canalizarlo a un especialista para una siguiente evaluación explicar los detalles de los medicamentos hablar cuáles son los efectos secundarios y en este punto me voy a detener cuando hablemos ya de algunos para que los entiendan mejor y pues bueno explicar las opciones de tratamiento y cuando sea pertinente explicarle esto también a la persona que cuida les voy a pedir igualmente que nos demos unos minutos para que los ¿Qué es lo que se ha hecho? En el día de mañana, en el día de hoy, incluso si no no me guste. No es posible, especialmente si no me guste. No entiendo, puede ser más difícil para ti, porque tú eres una de las cosas que te vas a dar. Pero así, vas a dormir mejor en la noche. Dejemos que si no te vas a dormir hoy en el día de la noche, y no se ve más. ¿Vale? 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 Pues no quiero. Yo le espero que le tire un asumido de todosHO. ¿No lo digas? ¿Vale? ¿Las de mi organismo tienen? ¿Puedo levantar la gente te diem windows? Sí. ¿Por qué? ¿Qué troisième de yo punto en algún dedico a la noche del niño niño bien? ¿Neo? Sí. ¿Vale? Oh. ¿Estás listo? ¿Qué? ¿Tienes que no necesitas usar ni un edad? Pero hay que explicarle un poco sobre el tema. Bien. Primero, debes saber que la medicina de la medicina, es decir, la medicina que te utiliza para la medicina de la medicina, no se puede causar el problema. Si te haces un tipo de forma correcta, te ayudas mucho a la mejor manera. ¿Tienes que debes tenerlo? 90 90 90 42 42 44 45 45 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una aproximación que no cambie el motivo de la consulta, la determinación de la consulta, no se trata de dar una consulta extra, se trata de dar una consulta integral. En algunos puntos la gente me dice que se tienen como que dividir, si van a haber salud mental. No, la historia no debe ser así. La historia es que la salud mental atraviese completamente la oportunidad que tenemos para hablar de salud. Que si no lo estamos haciendo en el proceso de entender a la patología, sea la patología adictiva, sea la patología relacionada a la patología crónica médica. Nosotros podemos identificar estos procesos y cambiar el pronóstico y ser parte de nuestro tratamiento. No necesariamente lo tengo que llevar yo, lo puede llevar alguien de mi equipo. Pero es importante que si nosotros consideramos esto y empezamos a trabajar en la identificación y tratamiento de la depresión, probablemente esto tenga un impacto en la mejoría de la enfermedad. Como les decía, la primera parte de las intervenciones sociales habla de la psicoeducación y la psicoeducación la podemos definir en estos puntos. Psicoeducación no es un proceso sencillo, no es nada más le voy a decir lo que sé, no es nos vamos a dar unos minutos para hablar de la depresión. Y así es como lo que le está a usted ocurriendo desde lo que yo puedo observar es que usted está presentando síntomas de depresión. Hay mucha gente que no cree la depresión como si la depresión fuera un acto de fe, pero es una enfermedad y ha estado demostrado a lo largo del tiempo que hay un cambio estructural cerebral que condiciona la aparición de los síntomas de la depresión. Entonces, en este punto nosotros estamos normalizando que lo que le está generando es el impacto de muchos años de diferentes circunstancias que terminaron por aparecer los síntomas de la depresión. La depresión es un problema muy frecuente que le puede ocurrir a cualquiera. No es una situación específica de un grupo, ni de un grupo vulnerable, ni de un grupo de ciertas situaciones. Sí es importante entender que mientras más vulnerable es la persona, es más frecuente que la depresión aumente, pero eso tiene que ver con el estrés al que está sometido. La persona con mayor estrés tiene más facilidad para desarrollar mayores síntomas de depresión. La depresión es un problema frecuente que le puede suceder a cualquiera, a cualquier edad o de cualquier sexo, de cualquier orientación, de cualquier estrato socioeconómico. Sin embargo, hay situaciones que pueden favorecer más, o sea, menores estrategias para defenderte de las situaciones del estrés, mayores condiciones, no sé, como mayores enfermedades, es mayor o más frecuente, frecuencia de enfermedades crónicas, el consumo de sustancias convierten en factores de riesgo para la aparición de la depresión. La aparición de la depresión no quiere decir que la persona sea débil o presosa y eso es algo que sí tenemos que asegurarnos, ¿no? Que tú cursas con depresión no significa propiamente que esto sea, porque es flojo, ¿no? Porque no le echas ganas, ¿no? Al final esto no tiene que ver con esto, ¿no? Los pensamientos de desesperanza y de falta de valor pueden mejorar una vez que se remite a la depresión, esto es muy claro. Y sobre todo este punto, ¿no? Evitar comentarios como debe ser más fuerte, échale ganas, contrólate, ¿no? La depresión no es una dolencia visible, la depresión es algo que la persona identifica de una manera completamente distinta. Me pasa mucho que las personas del grupo de servidores sanitarios con los que trabajo de repente es como no entienden la depresión hasta que la viven, ¿no? Y en el momento en que viven la depresión dicen es cierto, ¿no? O sea, ahora que he pasado por la depresión puedo entender que mejorarla es posible, ¿no? Y a veces para esto tenemos que tener un poco más de contacto con nuestras propias emociones para poder identificar estos procesos en nosotros mismos. Reducir el estrés y fortalecer el apoyo psicosocial es importante. Evaluar si están ocurriendo factores estresores en este momento y ayudarle a trabajar sobre esto, ¿no? A través de esto podemos hacerlo con la técnica de resolución de problemas, con la mejoría de habilidades, reactivar igualmente a las relaciones sociales anteriores que nos van a permitir acercarnos un poco a la solución del problema y a sentir que no estamos solos, que es uno de los puntos más importantes en el proceso de la depresión, en el proceso de la depresión. Y, pues, bueno, igualmente hay ciertos ejercicios que nos pueden ayudar a controlar la tristeza. La tristeza es algo por lo que todos podemos buscar. Hay que programar nuestras actividades. Cuando nosotros nos empezamos a programar para hacer algo, siempre de inicio vamos a creer que no lo vamos a lograr. Y es importante que nosotros le devolvamos a la persona la oportunidad. Bueno, quizás no lo logres, pero actúa como si sí lo fueras a lograr. O sea, es como despiértate todos los días para caminar. No lo voy a lograr, doctor. Bueno, todos los días hasta la idea que sí lo vas a lograr. Porque si vas entrando desde aquí con la posibilidad completamente abolida, entonces no lo vas a lograr. Entonces, actúa como si sí lo pudieras lograr. Es que me da mucho miedo. Bueno, ¿qué pasaría si no tuvieras miedo? ¿Qué pasaría si no tuvieras flojera? Actúa como si no fuera a ocurrir la situación o la desaveniencia que tú estás viendo de manera automática. Entonces, actúa como sí para que puedas lograr la programación de depresión. Actúa como si sí las pudieras lograr y busca las consecuencias agradables. Muchas veces cuando tú le preguntas a la persona con depresión consecuencias agradables, te dicen, no, no he tenido nada. Pero le ayudas a explorar lo que ha pasado en sus días. Y de repente sí ha habido consecuencias agradables. Como simplemente, ya puedo dormir mejor. O sea, ya esto ya es una consecuencia agradable. Y creo que independientemente de que probablemente no hayamos quitado el problema de raíz, esto es un punto que a futuro puede significar un mejor proceso de adaptación. Programar actividades implica igualmente. O sea, pueden ser actividades personales como cortarse el cabello, actividades de diversión como ir al cine, ir a un parque de diversiones, salir con gente, salir a bailar. Actividades formativas como tomar cursos, actividades manuales, talleres, actividades que fomenten las relaciones sociales como asistir a fiestas, reuniones o grupos. Y llevar a cabo actividades que nos gusten, nos distraigan, para pasar momentos agradables y positivos, generalmente está relacionado con un estado de ánimo favorable. Es una situación muy interesante que nosotros pensamos en estados de ánimo positivos y pensamos inmediatamente en fiestas, pero las fiestas siempre van acompañadas de alcohol. Entonces, sí me gustaría que identificamos bien que muchas veces estos elementos que nos distraen tienen que ver más con los elementos que construyen, ¿no? No significa que está mal consumir alcohol, significa que cuando vivo con depresión no está bien asociar positivamente, exclusivamente, el consumo de alcohol como una consecuencia agradable. Es parte de un proceso, ¿no? Y aquí me gustaría que viéramos más como la posibilidad de, no sé, ir a grupos, ir a clubes, tomar clases, la gente que tiene oportunidad de seguridad social, no sé, iniciar algún proceso que les pueda ayudar a construir alguna habilidad, no sé, deporte, puede ser alguna situación como una habilidad técnica abordado, o en alguna circunstancia que nos pueda ayudar, como cocina, hay alguna situación como que nos pueda dar una herramienta, como un idioma, como un lenguaje. Entonces, en estos puntos, nosotros podemos programar actividades que sabemos que eventualmente nos pueden apoyar. Me gustaría que no fueran actividades que me generen más presión. O sea, les voy a gastar en tomar un curso de idiomas y lo voy a, ¿no? O sea, no vamos a tratar de programar actividades que sean más sencillas, como cuidar plantas, como hacer como una comida nutricional, o como establecerse en un grupo de convivencia para mejorar alguna habilidad. Creo que son puntos más importantes y vale la pena que los construyamos dentro de nuestro propio espacio. Actuar como sí es lo que les mencionaba, que vale mucho la pena que nosotros lo podamos identificar. Al inicio de, cuando hacemos un cronograma, nuestro objetivo es cumplirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, como les mencionaba, no siempre va a venir un pensamiento en la persona con depresión que dice, es que yo no soy bueno para esto. Bueno, actúa como si sí fueras bueno. No estoy hablando de que seas Michael Phelps o que seas, no sé, algún atleta de tu rendimiento. Lo que importa es, bueno, al menos haz lo que te propusiste y actúa como si sí lo fueras a lograr. Y los días que lo logres, te das un aplauso, te lo anotas en tu cronograma de actividades. Pero si no lo logras, no pasa nada. Vuelvelo a intentar mañana. Y es importante, ¿no? Lejos de entrar en este pensamiento de no soy bueno, nunca voy a salir de esto, no tengo ganas de nada. Es importante pensar más en cosas como, ok, sí lo voy a lograr. Ok, sí puedo hacerlo. Sí puedo salir de esto. Es que pasaría si pensara realmente, ¿no? Si sí esto se va a lograr. Si yo tuviera la confianza en que lo voy a lograr. Porque las cosas en las que tenemos confianza en que voy a lograr nos pasan desapercibidas. Pero importantemente, aquellas cosas que nos generan mucho temor o que sabemos que nos van a costar mucho trabajo, de inicio las vamos rechazando. Y en este punto, nosotros tenemos que empezar a trabajar para construir oportunidades mayores para nosotros. Buscar algo positivo en las actividades de la vida diaria. Y creo que esto implica más una facilidad para las cosas que probablemente no estamos tan conscientes. Hay que identificar en las vivencias diarias lo que nos están dando. Extraer cosas positivas que ponen en el día, ¿no? Pensar atención a los aspectos gratificantes derivados de la relación con otras personas. Las personas que están al pendiente de mí. Las personas que se acercan a mí. Las personas que me dan cumplidos. Que me dan algún piropo. Que me agradecen. Que me saludan todos los días. El hacerme sentir útil para ciertas personas. El reír. El tener la oportunidad de reír. Y ser feliz, aunque sea pequeños momentos del día. Encontrarte con amigos. Hacerte el propósito. A mí me gustó mucho. Me tengo un par de pacientes con los que llegamos al punto de... Todos los jueves vas a hablarle a uno de tus amigos. Aunque no importa que le parezca raro a él. Solo necesito que no te pierdas. Que tú hables. Yo sé que es que nadie me habla. Bueno, los jueves a ti te toca. Los jueves a ti te toca ser ese que habla. Porque si todos estamos pensando que nadie me habla. Bueno, yo también tengo que ser ese que en un punto sea importante. Y pues igualmente vale mucho la pena... ¿Qué beneficios tiene esta actividad que estoy realizando? O sea, me mantiene distraído. Me mantiene ocupado. Me devuelve oportunidades para mejorar mi vida. Y pues ya con el manejo de las intervenciones farmacológicas, quisiera que aseguráramos esto. Los antidepresivos son adictivos. Esto no es sino falso. Los antidepresivos no son adictivos. De manera particular, tenemos que apoyar la idea de que los antidepresivos siempre brindan una oportunidad. Y no generan efecto ni de tolerancia ni de dependencia. Los antidepresivos deterioran la memoria, la concentración y el pensamiento racional. Esto es falso. Los antidepresivos generalmente pueden causar algunos síntomas. Muchas personas se quejan de que le dan fatiga o somnolencia. No es una situación general. Y generalmente es transitoria. Esto igualmente tiende a mejorar cuando mejoran los síntomas de la depresión. Y con el tiempo de acostumbrarnos al medicamento. Insisto, los medicamentos pueden generar efectos iniciales. Como incremento de la ansiedad o sensación como de una rareza interna. Entonces es importante que escalemos la dosis de manera progresiva. Que vayamos despacio. Siempre es no importa. Todavía no contabiliza hasta que empecemos con la dosis específica. Pero lo más importante es que la persona primero es que lo tolere. Entonces si nosotros en el primer punto empezamos con la tolerancia. No damos la dosis inicial. Damos menos de la dosis inicial hasta que logremos la tolerancia. Una vez que la persona ya tiene completa tolerancia. Podemos avanzar a la dosis terapéutica. Y pues bueno, igualmente analizar a la persona junto con la persona. Junto con el cuidador. Si se van a iniciar los antidepresivos. No hay prisa. Pero hay que dejar claro que muchas de las condiciones podrían mejorar. Si se iniciara el tratamiento antidepresivo. No causa adicción. Se debe tomar todos los días. Pueden experimentar algunos efectos secundarios. Que tienden a remitir en forma espontánea. Es importante que haya un acompañamiento. Las personas que por alguna razón no tienen el acompañamiento suficiente. Es muy probable que no logren este espacio. O sea, particularmente las personas que tienen mayor resistencia a la identificación de sus síntomas. Muchas veces pueden tardar de tres a cuatro semanas en encontrar la mejoría. Mientras hay nosotros que está soportando este espacio. Y ayudando a la persona a encontrar otras habilidades para disminuir este proceso. Igualmente hay personas que desde la segunda y tercera semana ya empiezan a encontrar estos efectos. Hay que considerar la edad, los padecimientos médicos concurrentes. Y el perfil de efectos secundarios para tratar de disminuir el impacto de estos. Además de la floxetina y la sertralina. Que si bien tienen un perfil muy seguro de tratamiento. Existen medicamentos como el esitalopran. El esitalopran es un medicamento muy interesante. Que tiene ya bastantes años en el mercado. Y es un medicamento que tiene un menor perfil de interacción. O sea, es mucho más fácil de indicar en personas adultas mayores. Es que toman otros medicamentos. Siempre hay que comenzar con uno. Y hay que observar. Y hay que iniciar la dosis más baja. Y a veces medias dosis. Y pues generalmente se tienen que observar en su mente 12 meses. Piensen que 12 meses para que es más fácil. Si empezó en marzo, termina en marzo. Para que esto de alguna manera se pueda evaluar en conjunto con la persona. Y se analiza desde el principio por qué no puede ser menos. La razón por la que no puede ser menos. Es porque muy probablemente haya una recuperación en el proceso. Pero se ha observado que aún a pesar de que hay una recuperación en el proceso depresivo. Muchos pacientes recaen durante el primer año. Por la misma situación. Porque no alcanzaron a desarrollar actividades o habilidades de manejo durante la vida. Nosotros empezamos el manejo antidepresivo. Pero no es exclusivamente lo que les hace. Las intervenciones psicosociales van a empezar a brindar oportunidad. De adaptarnos mejor a nuevas situaciones de estrés. Entonces, si nosotros generalmente vamos estableciendo esto. Contemplemos este espacio de un año de tratamiento. No todo el año. Si es supervisado por el médico todo el año. Si es un trabajo psicológico todo el año. Pero también actividades comunitarias y actividades sociales dentro de todo este año. Nos pueden ayudar a tener un panorama integral de la intervención de la depresión. A repartirnos cada uno de los miembros del equipo. Cada una de las actividades. Y trabajar para que la persona encuentre la mejoría. La mejoría debe ser sustancial. Y ahí debemos establecer claro con el paciente. De que muchas veces van a sentir mejoría. Que no abandone el tratamiento. Es importante. ¿Cuándo no prescribir antidepresivos? Si la depresión es leve no es necesaria. O sea, podemos intentar de manera inicial el desarrollo de intervenciones psicosociales. Situaciones de autocuidad. También si hay duelos o pérdidas importantes. No está contraindicado. Pero no es necesariamente indicado. Si el duelo se está resolviendo de forma natural. En caso de que apareciera alguna complicación. Es necesario descartarla. O sea, si es por suicidio hay que iniciar el tratamiento que vamos a ver en el módulo de suicidio. Si es por consumo de sustancias. Por consumo de sustancias. Y si es por depresión. Iniciar el tratamiento. Pero ya que determinamos que el paciente tiene depresión. Si la depresión se debe a una causa física. Es importante. Muchas causas físicas. Aún a pesar de que haya una resolución de la causa física. Sigue con depresión. Y entonces aún a pesar de que no. Pues que es el hipotiroidismo. Que es la falta de sodio. Lo que sea. Muchas veces se restituye. Y si continúa después de la restitución de la enfermedad. No mental. Digámoslo así. La enfermedad física. La enfermedad mental continúa. O sea, los síntomas de la depresión. Hay que tratar la depresión. Y en niños y mujeres embarazadas. O en el periodo de lactancia. Insisto. No se trata de que esté contraindicado. Pero es posible que necesitemos canalizarla a un especialista. Sobre todo si hay riesgos en el binomio. De manera particular. Siempre considerado que es mejor. Siempre dar el tratamiento. Independientemente de las circunstancias que pudieran asociarse a este. Igualmente. Aquí nada más me gustaría hacer un señalamiento. Fluoxetina, citalopram y sertralina. Citalopram también está bien. Solo que en adultos de más de 60 años. Puede generar una modificación cardiovascular. Entonces me parecerían mucho más seguros. El uso de inhibidores selectivos de la recapitación de serotonina. Como son la fluoxetina. Es un medicamento que se utiliza en dosis entre 20, 60 y hasta 80 miligramos. Insisto. Mayor seguridad a menores de edades. Mayor grupo de efectos secundarios a mayor dosis. La mayoría de los pacientes responden a la dosis habitual de 20 miligramos. En el caso de la citalopram, la dosis es de 10 miligramos. De 10 miligramos hasta 20 miligramos. Insisto. Mayor perfil de efectos secundarios. Si a mayor dosis. Y menor interacción que la fluoxetina. En el caso de la sertralina que ustedes no ven aquí en esta tabla. La sertralina es un medicamento muy seguro al que podemos acceder fácilmente en nuestro país. El promedio de dosis puede ser de 50 a 250 miligramos. Estamos con la mayoría de las personas respondiendo entre 50 y 100 miligramos. Iniciamos 25, subimos a 50 y toleramos esta dosis por un mes. Una vez que esta situación se logra, nosotros podemos decir, bueno, hubo una mejoría de más del 50%, continúo como está. No hubo una mejoría del más del 50%, incremento la dosis. En el caso de la fluoxetina a 40, en el caso del citalopram a 20, en el caso de la sertralina a 100 miligramos. Vuelvo a evaluar. Si hay una recuperación, es perfecto. Si no hay una recuperación, considero mandarlo al especialista. Y pues bueno, siempre abordar los procesos psicológicos, ¿no? Que pueden ir desde la activación conductual, que es un proceso conductual. Claro que pueden, de alguna manera, nosotros capacitarnos. La terapia cognitivo-conductual, para el personal de psicología con el que contemos. Y pues bueno, para quien tenga algunas habilidades más en terapias intercognizantes, es importante. Pero si no, orientación para la solución de problemas, que es una técnica también en la que todos podemos capacitarnos, vale la pena de ejercerla. Y pues bueno, igualmente, se espera que las personas tengan una respuesta positiva. Estamos hablando de que el 66 al 70% de las personas van a responder. Es probable que haya personas que desarrollen síntomas de manía o que no tengan efectos adecuados. Hay que pensar en canalizar al especialista. Pero la mayoría de situaciones es, si por ejemplo la depresión no se resolvió en más del 50% de los síntomas. ¿Y cómo puedo identificar esto? Preguntándole a las personas. Oye, usted considera como del 0 al 10, ¿qué tanto ha mejorado? No, pues como el 60%. Ah, bueno, ya, más del 50%, ¿no? Pero incluso, ¿no? O sea, puedo hacer una escala, que es el PHQ9, que es muy sencilla. Es muy sencilla y no requiere una capacitación extrema para poderla hacer. Igualmente, si es posible, se las voy a dejar como en otro video adjunto para que la puedan ver. Y verificar qué tanto hemos mejorado con el PHQ9, ¿no? Cada PHQ9 se puede hacer hasta cada dos semanas, ¿no? Y solo evalúa las últimas dos semanas, nada más eso. Durante las últimas dos semanas, y haces las preguntas que vienen en la escala, y en dos semanas las puedes volver a hacer. Esto, igualmente, si no mejora en un 50%, verificar que la evaluación es correcta, verificar la toma de las dosis del tratamiento, y verificar si la dosis es la dosis adecuada. Si la mejoría no es alcanzada, a las 4 o 6 semanas, puedo iniciar el cambio de tratamiento o puedo canalizar al especialista. Particularmente hay que canalizar al especialista cuando es el segundo tratamiento antidepresivo. ¿Y qué pasa cuando ya vamos a dejar el tratamiento? La primera es, bueno, si después de 9 a 12 meses de terapia no hay síntomas, es importante empezar a pensar en suspender el tratamiento. Se habla con la persona, muchas personas no lo quieren dejar porque dicen, no, si yo ya me sentí así, no quiero volverme a sentir igual. Hay que describir los síntomas de la recaída, planear el seguimiento y reducir gradualmente en el transcurso de al menos de 2 a 4 semanas las dosis. O sea, para que la persona no sienta este efecto de la supresión del medicamento, que no es un efecto grave, pero es un efecto que puede ser molesto. Entonces, para evitar esto, podemos asegurarlo a través de esta historia. Les pido, por favor, que observen este video. Es el último video de la clasificación. Les pido, por favor, que observen este video. Te vas a ir y ver el tiempo. ¿Cómo te decía mucho? El más de este video. ¿Qué es lo que nos decía? Nosotros lepamos a buscar más con una nueva gente. ¿Cómo lepamos? Tal vez lepamos un trabajo. A la mañana, a la lepamos? ¿Qué es lo que recuerdo? ¿Dónde hubo? El día de la noche es tan difícil, no me gustaba hacer nada en este momento pero me pudiera ir a caminar por dos meses. ¡Hazen! ¿Cómo te sentí después de la caminar? En primer lugar, no me gustaba caminar. Pero cuando caminé me sentí un poco, me gustaba. El tipo de caminar me ayudó. Es muy importante que tendrías un nájito, incluso si no tienes que hacer un tránsito. El abuelo del pasado le dije que quieres ir a casa de tu casa, ¿cuál es la idea? No quiero dejar la casa de uno. ¿Puedo dejar la casa de uno? ¿Qué es lo que pasa? La casa de una 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 casa. ¿Tienes que hay que pensar en otras cosas? No hay que tener una casa de una casa, pero no pienso que se sienta. Suasalt Vie? No 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 no창. emphasize but what about the presiding and asked if he does not want to go He will permit me Cornelius to go ahead to do it. Okay, but is it so cool but when the moment the way your place Will your Everything in hot garden every hour every night and every one one What will you do again for the next or two one will not be finished докtor Realizante. Doctor, voy a hacer un avance para que tenga una acuación. Yo creo que es un camino para la acuación. Dejadme que se haga el sistema que hablaste de nosotros. Nosotros vamos a darles el apoyo del córido aquí en el mercado. Y sobre la acuación del proceso, ¿qué es lo que te hace? Yo he sabido que una acuación de acuación, me dejaba de dormir todo el día, no me iba a pensar, me iba a tener que quédar en el trabajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. 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 No.